Con fecha 11 de julio de 2019 fue promulgado el acto legislativo 01 de este año que otorga la categoría de Distrito Especial a Barranca Bermeja. Enlace de noticias consultó reacciones ante este hecho político administrativo. Pues también es todo el proceso territorial que debe llegar a asumirlo. Tendrá que salir algunos documentos también nacionales. Lo importante frente a quién es lo que va a contener y las dimensiones del distrito que nosotros estamos esperando y para qué nos va a servir. A partir de esta fecha Barranca Bermeja se convierte en Distrito Especial, Portuario, Biodiverso, Industrial y Turístico. Decía que bienvenida a todas las iniciativas que se dan para favorecer la ciudad. Ya hoy es una realidad, falta que sea cancionada. Algo que tenemos claro hoy es la prudencia frente a la implementación debe ser producto de análisis, no de decir que vamos ya a sacar las localidades como primero se nos ocurra. Indiscutiblemente tenemos que, yo soy de las que he venido manifestando que la ciudad tenemos que prepararla de manera particular en el área de turismo que es la que más llama la atención a muchas personas. Promulgado este acto legislativo se espera la reglamentación e implementación de la nueva categoría. Sin duda lo haremos y tendremos que hacerlo con toda la responsabilidad del caso para que podamos atender realmente las necesidades, nosotros las necesidades y poder cumplir con la ley porque definitivamente es una ley y hay que cumplirla. Esta reforma constitucional había sido aprobada por el Congreso de la República el pasado 11 de junio. Gracias. 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 Gracias.